Amanezco de pasta y la quiero tenati Dos ramas finas en el fresco café Al ver que le di me lo devolvió en sex Mi mano en su culo pa' dormir otra vez Viste deportiva, fúmeme en mira Pa' revivirme saco la alcancía Siempre soy amable y con la sangre fría Estoy con el pachi y tomo vitamina Puse inclusive, no quiero tu amor Cerca de los quince, fumo en el salón Fade de bae, feeling cual señor No puedo armar, negro pasa el bong Estoy con mi homie, sonando el toni No puedo ver más que grito y daltoni How we do clean por si viene la poli Quiero su teta, baila de jintoni Chica, me mata tu forma de ser Quiere to' lo, pero yo no soy él En un año me voy, están buscándome No sé si me llaman, ya cambié de cell Fumamos, lo hacemos, calmamos el estrés Paso en silencio, negro, ni me ves Me la subo encima, me ves a to'l neck Tan lleno de miedo, like un puro tres No me quedo afuera, siempre estoy en la lista Si escuchas mi name, dirigen la vista Tiene cara a línea y culo de revista Traje anestesia, parezco dentista No me quedo afuera, siempre estoy en la lista Si escuchas mi name, dirigen la vista Tiene cara a línea y culo de revista Traje anestesia, parezco dentista Chica, me mata tu forma de ser Quiere to' lo, pero yo no soy él En un año me voy, están buscándome No sé si me llaman, ya cambié de cell Fumamos, lo hacemos, calmamos el estrés Paso en silencio, negro, ni me ves Me la subo encima, me ves a to'l neck Tan lleno de miedo, like un puro tres Amanezco de pasta y la quiero tenar Dos ramas finas en el frasco café A lo que le di me lo devolvió en sex Mi mano en su culo pa' dormir otra vez Viste deportiva, fume me mira Pa' revivir me saco la alcancía Siempre soy amable y con la sangre fría Estoy con el pachi tomo vitamina Puse inclusive, no quiero tomor Cerca a los quince, fumo en el salón Fade de bae, feeling cual señor No puedo armar, negro, pasa el bong Estoy con mi homie, sonando el tonic No puedo ver más que grito y daltonic How we do scream por si viene la poli Quiero su teta, baila de shintonic Créeme sin saber lo que mi mente cree Yo lo sé, tú también alegra lo de ser Yo te quiero mi hijo y te fui a decir Tú vuelves por mi, no voy a dar Yo te quiero mi hijo y te fui a decir Yo te quiero mi hijo y te fui a decir